Y bueno señoras y señores sean bienvenidos una vez más al gameplay de The Last of Us Parte 2 y sin más preámbulo vamos a seguir donde nos habíamos quedado Estamos jugando ahora con Abby y no estoy muy contento Pero bueno, es lo que hay Si no lo han hecho aún, por favor suscríbanse, denle like, compartan y espero que disfruten A ver Ahí tiene las mejores armas, por alguna razón Si, si, muy bonito, póngalo pues Listo Mira, oh La niña preciosa Pertitas, no pueden faltar Peppa y agua para la fe Todo el mundo pide la hipoteca ¡Ahí pues! ¡Ah! ¡Torque! ¡Ok! No estoy viendo algo No estoy viendo algo Voy a orden una Ok A ver, a ver, a ver... Seguro hay algo donde pueda escalar... Vamos a ver si... Seguro hay algo... Ay, manita Sí, adiós, manivela ¿Ahora qué? Abby, mira Una escotilla Resiste, maní Encontraremos una forma de llegar al techo Bien No me digas, Mel la va a venir ¿Puedo haber venido con nosotros? Claro Recuerda me agradecer la mano Me alegre estar con usted Obviaría que hubiera problemas y no poder ayudar Mel No te estuve evitando Vamos ¿Cómo me hablas desde lo de Jackson? No lo sé Supongo que quedé... No entiendo lo que pasó en Jackson No crees que Joel se lo merecía? Se merecía eso y más, pero... Desearía no haber participado Entiendo ¿Qué clase de persona harías? No me refiero a eso Alcanzaremos la escotilla Muy bien Pobrecita Oye, Mel Ayúdame a subir hasta ahí Mira si hay algo en el cuarto No, pero la tienes que subir bastante Ay, pero se echó la barriga contra la reja Y ahora te preocupas, ¿no? Es el bajo centro de gravedad Te tomaré la palabra Lo logré Espera, ¿no me viste? No, estoy esperando acá Buenas Bien Nos acercamos a la escotilla Una Como en el primer juego Hey Brillante Brillante Genial Se recuerda un poco al bote de hoy A ver, que mejoramos Pero no tengo nada ¿Sigue intentando reparar esa cosa? Sí Pero dice que terminará en cualquier momento En cualquier momento Todos tenemos una obsesión La mía son los juguetes para perro Sí Y la mía las estúpidas monedas Muy bien Se ve bien Me toca saltar Ya ok Hay una pasarela Hasta la escotilla ¿Cómo llegamos hasta ahí? Qué madre Qué tríceps tiene esa mujer Ay no Pero qué hueva No se pegó No merecías Es una buena caída Te está dando vértigo En especial cuando miro para abajo Y sí Que a pesar de ella Bueno Llegamos Ahí están ¡Mani! Ya bajamos Ok Mira Base dulce base Ya casi Seguro podemos cruzar ese patio ¿Quieres bajar primero de aquí? Por favor Es difícil imaginar que le temes a alguien No soy tan intrépida como crees Ay por favor Por ejemplo Nunca podría hacer una cirugía como tú Estaría muy asustada con arruinarlo todo ¿Y tú crees que no me pasa lo mismo? Bueno Si te sirve Papá siempre decía que era su mejor estudiante De verdad Bueno Siempre decías que era un idiota Vamos Hola niña Perdón por dejarte sola con ese bobo Actitud muy saludada ¿Ah sí? ¿Qué vas a beber? ¿Qué película? Preguntas directas La película de... ¿Cómo se llama? La chica que monta el lobo Ay esa me encanta Y el trago... El mezcal de la fiesta pasada ¿Perdón? ¿Hablas de nuestro mezcal? Sí, sí Te guardaré un poco Ay me vendría bien un trago en este momento Si no estuviera embarazada Y voy yendo Ya pinta Bien Interesante Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien ¿Ves algo? Puede que haya una caja de armas aquí Sería perfecto Bien, bien Seguimos dando la gran victoria como combinación Cuando fue la gran victoria No puedo borrar nada Gran victoria Es algo 17-38-07 Ah... Niñoso 7-38 Ah... Bien... Aquí vamos Uy Me gusta todo esto Sí, sí, sí Todavía tiene todo Chicos, por abajo Bien, seguiremos las vías Nos regresará al camino principal y a la base Esto no me gusta Lo sé Ojos bien abiertos ¿Se puede pasar así? No veo la forma Silencio Ahí vienen más ¿Quién es? ¿Qué están, amigos? ¿Qué están? ¿Qué están? ¡Buenas punterías! ¡Buenas punterías! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Voy a salvar. Quedó la botella ahí. ¡A nuestra izquierda! ¡Cuidado! ¡No, mani pendejo, hermano! ¡Déjame! ¡Gracias! ¡Peinen la estación! ¡Encuentren al responsable! ¡Es una escada! ¡Vinad a por aquí! ¡No! ¡Te tengo! ¿Qué es? Uy, en la besaca. Veo. Uy, son varios. Uy, se los pegué. Uff. Mierda. Ay, mani de mierda. Cuántas roya, aguantan balas esos WoWs. Ay, marica. Ay, me sacó. Suelta la, carajo. Ay, je, je. ¿Po dónde ibas, eh? Ah, maldición. ¿Ya? Sí, ya. Digo que no quedan más. Conmigo. Vamos. Chicos, arriba. Ay, coñar, boba, no puedo nada. Vamos, chicas. Puta madre. Están cerca. Tranquilos, están conmigo. Por aquí. Ay, mani. Oh. Estas son demasiados. Cúbranse, ya. Perdita, no me las tocan, pues. Ay, me pegaron una flecha y no me había dado cuenta. Son la yo-yo. Ja, ja. No, no puedo. Eso es. Quédate ahí, yo te cuero. Todo despejado, despejado. Es hora de irnos a casa. Los amo. ¿Todo listo? Mierda. Oye, ¿estás bien? No. Te tengo cuidado. Oye, déjame verte luego. ¡Entramos! En lo alto que es. Oh. No sé, ya casi llegamos. ¡Abran las puertas! Déjenos pasar. Man. ¿Me? Tu espalda. Apriétalo tan fuerte como puedas, ¿sí? Maldición. Ni siquiera lo sentí. ¡Ey! Tenemos dos. Oye, tiene una herida de bala en la mano. Oye, no estuviste mal. Casi fue un compledo. Ve por ayuda. Sentada, Alice. Vamos, por aquí. Sentada. Era mucha sangre, ¿no? No debería salir. Che. Venés bien. Estará bien. Estará bien. Estará bien. ¿Quién tenemos aquí? Hey, vamos, chica. Esta es Alice. Vamos, Alice. Buena chica. Gracias. Estos nuevos reclutas. No confío en ellos. Ando lleno a la perrita. Gracias de nuevo. Oye, Manny, espera. Ustedes son importantes. ¿Saben qué ocurre? ¿De qué hablas? Estamos aquí desde hace tres días y sin ninguna novedad. ¿Deberían agradecernos tener algo de acción? Vamos, Rosa Davis. ¿Puedes averiguar qué pasa? Bien. Primero, re-extremados. Ya volveremos. Muy bien, gracias. Checkpoint. Reportándome. Hola, chicos. ¿Qué nos tienes? No hay nada. Repórtense con Isaac. ¿Ambos? Sí. Esto nunca estuvo tan movido. Algo está pasando. Hay que encontrar a Isaac. Primero asegurémonos de que me les da bien. ¿Escuchaste cómo pasó? Nadie nos dice nada. Hey, hombre. Abby. Escuché que esta vez te salvaron el trasero. Bueno, pasó una vez. Ya, pero yo no podría hacer algo así. Abby, ven un segundo. ¿Sí? Me enteré de la emboscada. ¿Dónde fue? Ah, por aquí. Por las bodegas. Ah, mierda. Siguen atravesando nuestras líneas. ¿Sabes dónde está Isaac? Ah, estaba aquí hace un momento. Bien, gracias. Revisaremos. Bla, 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 bla. Se ve muy mal, ¿verdad, Doc? He visto cosas peores. Resiste. Sí. Pierda. Esto pasa. Hola. ¿Te sientes mejor? Los analgésicos ya hacen efecto, así que... Sí. Aguanta. ¿Y la mano? Conservaré la mayoría de mis dedos. Oye, hermano. Solo necesitas tres. ¿Tengo razón? Oye. Lo sé. Todo pasó muy rápido. Aunque pudo ser peor. Mira quién aparece. Hola, chicos. ¿Cómo estás, Melon? Solo más. ¿Cuántos puntos y quedaré con una nueva? Tienen que convencerla de que se relaje. Oye, Mel. Relájate. Entiendo. Oigan, necesito músculos, así que... ¿Podrían ayudarme con algo? Sí. ¿Tienes músculos? Yo no sé. Aquí estaré. Relajándome. Uy. ¿Pudiste relajarte? Dentro de poco saldré hacia el hospital del lado oeste. Ordenaron recuperar todo. ¿Cómo está Mel? De verdad. Las pulsaciones del bebé son un poco elevadas, pero... No me preocupan. Alguien debería avisarle a Owen. Querrá estar con ella. Ah, sí. Debo mostrarles algo. ¿Qué pasa? Síganme. ¿Quién está en la bolsa? Ay, mierda. Es Dani. ¿Es Dani? ¿Dónde está Owen? No lo sé. Hace unos días hubo... avistamientos de Scars cerca del puerto. Dani y Owen fueron a investigar. Y esta mañana los guardias encontraron a Dani cerca del perímetro. Regresó caminando con una pala en el estómago. Pinches Scars, hijos de puta. Isaac habló con él hasta que murió, pero... Sé que no hay ninguna unidad regresando por ese lado. ¿Y qué hay de Owen? ¿Le preguntaste algo a Isaac? Sí, traté. Pero me miró... Sí, traté. ...despectivamente y me ordenó que no hablara al respecto. Así que no digan una mierda. Owen ya es un hombre. Seguro está bien. ¿Dónde está Isaac? Voy a ser discreta. Isaac. Escuché que estaba... En los departamentos. Bueno, me voy a ir a ver a Mel, así que... Avísame si saben algo. Sí. Avísame si saben algo, eh. Cielos. ¿Por qué diablos Isaac no ha enviado a nadie a buscar a Owen? Quizá lo hizo y no le dijo a Nora. Eso espero. ¿Por qué? Buscamos a Isaac. Está dentro. Adelante. Gracias. Vaya. Miren quién es. Hola, chicos. ¿Tienes tiempo para jugar? Eh, no. Vengo por Isaac. Pues, como quieras. No es mi culpa ser tan bueno en lo que hago. Nos vemos. Blah, 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 blah. No extraño este sitio. Maldición. Siempre odié el olor. ¿Qué es eso? Perdón. Después de esta mañana, no me molestaría pasar un rato con estos tipos. Oye, eso. Hola, Abby. Debemos subir. Isaac está ahí. ¿Sabes si tardará? Pidió que le avisaran cuando llegaran. Vamos. Señor, Abby y Manny están aquí. Que no se duerma. Sí, señor. Vamos arriba. Vamos arriba. Así que se metieron en problemas. No tuvimos pérdidas. Solo algunas lesiones. No puedo decir eso de ellos. Ya quisiera oírlo más seguido. Nunca vi la base tan llena. Y eso no es nada. Llegarán más unidades. ¿Qué sucede, jefe? Estas peleas pequeñas. No podemos seguir así. Entonces, ¿qué? Podríamos intentar otra tregua. Pero ¿cuánto pasará hasta que algún imbécil de su bando o del nuestro vuelva a romperla? No. Tienen que ser todos. Señor, intentamos atacar su isla y... No, así. No con todos. Habrá una gran tormenta en unos días. La usaremos para ocultar nuestro avance. Ustedes dirigirán el primer ataque. Escojan a su escuadrón y prepárense. Quiero a Owen. ¿Cuándo regresará con Danny? ¿Quién habló? ¿Nora? No hay secretos entre los de Salt Lake, ¿eh? ¿Owen está bien? Hasta donde sé. ¿Y por qué no hemos enviado un grupo de búsqueda? Le disparó a Danny. Al parecer, para proteger a un Scar. Mentira. Perdón. Ese no es Owen. Te equivocas. Dices que Danny gastó su último aliento para mentirme. Señor, si alguien oye eso, es hombre muerto. Quien encuentre a Owen intentará cazar... Pues le sugiero que dejen los chismes de lado. Déjame ir tras él. Le pediría que regrese. Veremos si... Dijiste que la tormenta estaba... Solo tenemos una oportunidad. Esto es más importante que nadie. El manzano se ve un super fake. Definitivamente más que Owen. Si aparece, bien. Le daré el beneficio de la duda. Y averiguaremos si es cierto. Te necesito, Abby. ¿Sí? Sí. Bien. Bien. Revisen los planos y elijan a su equipo. Coman algo. Luego hablamos. Es imposible que Owen matara a Danny por un escar, ¿verdad? ¿Qué? No. Abby. No. Regresaré en la mañana. Solo cúbreme hasta entonces. Isaac te va a destruir. No antes del ataque. Lo oíste. Me necesita. Si Owen está ahí afuera, ¿cómo diablos vas a encontrarlo? Ya sé a dónde fue. ¿Qué? ¿Cómo se vieron hasta ahí? ¿Está bien? ¿Por qué no vienes y disfrutas de la vista conmigo, entonces? Es genial. Es lo mejor. No. Vamos. ¿Llegamos hasta aquí solo para que te acobardes en los últimos dos pasos? Sí. Sí. El trator a subir, pues. Bien. Esto es lo que va a pasar. Traerás tu trasero. Hasta aquí. ¿Te sentarás en el borde o puedes quedarte en el asiento de niños y ver el paisaje conmigo? Tenemos entrenamiento. ¿En serio? ¿No podemos faltar una noche? No. ¿Podemos hablarlo? Está espiando mi miedo. No. No. No lo hagas. Es muy alto. ¡Santo cielo! ¿Sabes? No creo poder vivir mucho más así, Abby. Owen. En serio. Romperé contigo. Owen. Siempre te amé. ¡No! ¡Owen! ¡No! ¡Oh Dios mío! ¡ Oi Dios mío! ¿Tengo que hacer algo? Ah, sí. ¿Y viniste a rescatarme? No, para saber si te ahogaste. Encontré algo asombroso. ¿Qué? Tendrás que seguirme y verlo. Sí, sí, se aman, se creen mucho. Sí. Lo haremos cuando veas esto. ¿Qué más van a hacer? ¿Echar a un montón de luciérnagas desplazadas que no tienen a dónde ir? Quizás. No quiero descubrirlo. Ven a ver esto, por favor. Respira profundo. Eh, Klaus se lo fue. Muy lindo. ¿Qué es este lugar? No lo sé. ¿Quieres seguir? Obvio. Ay, marica, perdón. Perdón, perdón. Es que la mujer, la mujer. Tengo que responderle a la mujer. Esto es una locura. Creo que es como uno de los zoológicos, pero de peces. ¡Cállate! Mira ese cachorro. El otro día vi una foca. Estaba cubierta de manchas. No tienen manchas. Son marrones. Esos son lobos marinos. No. No es posible. Sé lo que vi. Oye, dame una mano. Sí. ¡La tengo! Vamos. ¡Vamos! ¿Qué es este lugar? Pues claramente es algún tipo de teatro, pero para peces. Ok. ¿Eres un gallo? ¿Qué? Soy un lobo. Ese es mi aullido. Aquí hay ropa de niño. Debió ser una familia. Mira estos dibujos. ¿Qué les habrá sucedido? No. ¿Se unirían a los lobos? Sí, o los Scars se encargaron. ¡Qué optimista! No. ¿Vamos o qué esos? Bien. Suficiente de este barco. ¿Quieres ir a ver el resto del zoológico? ¿Crees que haya algo más? Claro. Vamos. Realmente es un zoológico. ¿Crees pasar por ahí? Súbeme hasta allí. Sí. Ven. Bueno. Sí. ¡Maldición! ¡Mírate! Ayer levanté más de 80 kilos. Sí, claro. Ok. Pues echemos un vistazo rápido y luego regresamos. ¡Oh, bueno! ¡Santo Dios! ¡Wow! Eso no se ve a diario. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora. Max Cerrada ¿Qué tan grueso es el vidrio? Hay un tanque en el piso ¿Te imaginas este lugar lleno de gente? Niños riendo y corriendo Un mundo diferente, ¿no? Reclamo este lugar Es mío Aún me cae bien Tenemos que regresar aquí con los demás Suena bien que ellos también rompan las reglas ¿No crees que valga la pena? Veamos qué tantos problemas tendremos cuando regresemos Te encanta Cállate Ay, Dios Puedes visitarme ¿Seguro? En realidad no Primero veré lo amable que eres conmigo Cretino Es un mal comienzo ¿Crees que sea nuestro capitán? Mierda Ajá Sí Sus hijos huyeron para unirse a los Scar Dios Al menos encontramos Estas llaves ¿Qué te pasa? Es un esqueleto No las necesita No logro entender Cómo es que alguien desea unirse a los Scars ¿Por qué? Porque son una secta de dementes Por eso ¿Y usted? Las zonas de cuarentena Se creía que los luciérnagas Eran terroristas Fanáticos No es lo mismo Solo digo No vayas a decir algo así en el estadio ¿Quieres? Sí, bueno, está bien ¿Será la misma familia de la lancha? Supongo que sí Bueno, avancemos Que esta parte está como aburrita ¿Vas a probar las llaves? Ah, sí ¿Esta? No ¿Qué tal? Listo Diablos Debió tomar mucho tiempo pintarlo Experiencia maravilla No me digas que quieres bajar ¡Vamos! Owen Lo último Lo prometo Lo último Solo No mires abajo Muévete Muy bien Mira esto Quisiera conocer a este chico Es un Scar Quizá lo conociste Oh, cielos Espero que no Uau Ven aquí Guau Guau Si ¿Ves eso? Sabía que tenían manchas Sí 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 Ay Mi jugador ¿Quieres que me detenga? No. ¿Es esto? Es esto, ¿verdad? Te da asco, ¿verdad? Vamos, Abs. Lo siento. No te disculpes. Dime algo. Sé que no hay más pistas, pero... Pero Joel todavía anda por ahí. Lo sé. ¿Qué puedo hacer? Regresemos. Aún podemos entrenar. Adelántate. ¿Qué hay de ti? Me quedaré con las focas por un rato. Lo siento. Ya te lo dije antes. No te disculpes. No te disculpes. Es que se siente tan aburrida. ¿Y si Owen está en otro lugar? Estará ahí. Bajemos del techo antes de que nos vean. ¿Puedo hacerte cambiar de idea? No. No sabemos lo que sucedió. Tengo que encontrarlo. Digo, si la verdad mató a Dani. Maldito Dani. No puedo creer que Owen le disparara antes que yo. Oh, Abby. Agradezco que me ayudes a escabullirme así. ¿Cómo piensas llegar al acuario? ¿Por la autopista? No. Demasiadas patrullas. Seguro me descubren. Me las arreglaré. El acuario está a los... Chimba de luz. Hay que seguir el sol, ¿no? Iré contigo. Ya hice esto antes. No voy tanto a escarse en el sol. Manny, por favor. Vuelas. Venga, déjame lo ir. Entonces, sí, ya llegamos. Despejado. Vamos. Bien. Deseame suerte. Cuando lo encuentres, no le des tan duro. Lo intentaré. En serio. Ten mucho cuidado. Adiós. Eh, chimba de luz. Solo sigue el atardecer. A ver. Un poquito. Genial. ¿Qué es ese olor? ¿Qué es ese olor? ¿Qué es ese olor? ¿Qué es eso? no? no me equivoco, lo siento, lo siento, ya no hay vuelta atrás ay marica ay como real, no, tenía que mover y no me moví claro, no caí en cuenta ay como real ay marica ahí te explico el de mierda que buen comienzo boom manzo un parque un parque un parque un parque Sí, te guía justo hacia un barranco Esos malditos están muy cerca Ahí Tenía un favoritismo, o sea yo con Ellie crea algo y solo me darán como una o dos, ahí le dan cuatro cosas cuando crea algo ¡No! 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 ¡Hmm, esa oa! ¡No me vio! ¡cito es la vista! ¡Easy peasy! Si, se acabó. ¿La prendas? Estoy controlando yo. Bien. Buenas. Ah, no estaba fuerte. Bueno, tengo tiempo de ir a la clave. Me compramos bien, si no, no. Buenas. Buenas tardes. 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 dos menos faltan millones, no pues qué risa David, qué risa es muy chistoso, muy chistoso a ver qué nos encontramos, y... primero ¿es la clave? no, ya no te olas a una secta ese boba ajá 68, 96, 80 ay imbécil 28, 90 28, 90 ah, IP sí esto servirá 28, 90 28, 90 28, 90 28, 91 39, 90 39, 90 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chao!